y nos volvemos a encontrar en su espacio en meditación muy bienvenido sea usted mi hermano que nos sintoniza en esta nueva edición de palabra viva mi nombre es regina zavala y estoy muy alegre de poder saludarles en este nuevo día en esta nueva semana la semana pasada cerramos hablando del gozo del señor de esa alegría que no depende de nada material solo depende de nuestro señor de nuestro padre que está en el cielo y el día de hoy vamos a continuar hablando de ese fruto fruto rico del espíritu santo junto con mi hermana berta elvir berti cómo está muy bien muy bien agradecida siempre con el señor nueva semana regina nueva semana en donde podemos seguir compartiendo seguir evangelizando eso es lo que nos mueve y eso es lo que nos alegra así es la alegría de estar unidos en cristo de estar unidos bajo su gracia bajo su protección y ese fuerte lazo el espíritu santo así que mi hermano si usted ya no sintonizó tome un puesto cómodo invite al resto de la familia que puedan disfrutar de esta transmisión y así de esa manera comenzar este nuevo día esta nueva transmisión de palabra viva invocando la presencia de nuestro señor así que yo les invito a que podamos tomar una actitud de oración que podamos cerrar nuestros ojos y desde ya podernos conectar con el espíritu santo fuente de alegría fuente de gozo fuente de fruto bueno por eso en esta tarde te invitamos espíritu santo a que venga sobre cada uno de nosotros a inundarnos de tu alegría de tu gozo a inundarnos de tus dones a inundarnos con esos frutos que hacen falta para darle frente a esta pandemia para darle frente a los diferentes problemas que podamos tener desde ya espíritu santo ponemos en tus manos las necesidades de nuestros hermanos que hoy atienden a esta transmisión a este llamado de tu palabra tu palabra que es viva señor ponemos en tus manos cada una de las peticiones que nuestros hermanos guardan en su corazón pero también te pedimos tu bendición especial y poderosa sobre nuestra hermana verti quien hoy va a hablar señor de tu grandeza de tus maravillas desde ya te agradecemos por tenerla con nosotros porque ha sido ella la elegida por tu espíritu santo la elegida de tu amor para poder hablar con cada uno de nosotros de lo maravilloso que eres tú gracias señor jesús por tenernos hoy en días reunidos y nos quedamos contigo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y de esta forma la dejo verte para que pueda compartirnos la palabra de viva palabra viva de hoy bien como dice nuestra hermana regina seguimos hablando de los frutos del espíritu santo los frutos en términos generales se refiere a lo que se obtiene de la tierra lo que todo aquel que planta espera de lo plantado nosotros somos un árbol somos el árbol del señor plantado y cuidado por sus propias manos los dones del espíritu santo son nuestras raíces y de este árbol que el señor ha plantado como cualquier otro que se decide a plantar lo que espera es frutos buenos frutos y frutos en abundancia los frutos son el resultado de una vida en el espíritu una vida que se deja guiar por dios y que el único resultado de dejarse guiar por dios hermanos lo que puede dejar es frutos los frutos del espíritu santos son la manifestación de su presencia en nuestras vidas de una vida vivida y guiada bajo su acción en el catecismo nos enumeran 12 frutos del espíritu santo de esos 12 frutos nosotros normalmente solemos hablar mucho de algunos muy poco de otros hablamos mucho del amor de la alegría de la paz de la paciencia pero muy pocas veces hablamos del fruto del que yo le voy a hablar el día de hoy el fruto de la castidad muy poco en las comunidades o en las parroquias se habla se habla sobre este fruto y es por ello que hay demasiado desconocimiento y confusión sobre lo que es y lo que no es la castidad la castidad realmente hermanos es un tema desde mi punto de vista muy extenso diría yo delicado difícil a veces de de comprenderlo entenderlo en tan pocos minutos creo que es un fruto que merece estudiarlo más a profundidad pero en este momento voy a tratar de abordarlo de la mejor manera y en sentido general con el propósito de que pueda generar en cada uno de ustedes el deseo de poder buscar y estudiar más sobre lo que la iglesia nos dice de este fruto en lo personal el estudiarlo me ha ayudado o me ha generado el deseo de poder saber más sobre él porque conozco poco conocía poco de lo que es la castidad y me no que muchos de los que hoy nos están viendo nos están escuchando probablemente también saben muy pocos muy poco sobre este tema entonces vamos a tratar de abordarlo de manera general invitándolos a que luego puedan buscar la manera de estudiarlo más a profundidad muchos usan la palabra castidad como sinónimo sinónimo de represión sexual precisamente por lo poco que se conoce o conocemos de la castidad y del inmenso valor que este fruto tiene para nuestras vidas para nosotros el santo papa juan pablo segundo en una de las cartas dirigida a la familia nos dice que la castidad significa energía espiritual que sabe defender el amor de los peligros del egoísmo y de la agresividad este fruto sabe promover hacia una realización plena el punto de vista de la vida cristiana sobre la castidad no significa absolutamente rechazo ni menosprecio de la sexualidad humana entendemos en las palabras del santo papa que el esto el castidad o ser castos desde las palabras del papa significa vivir en el amor sin el mismo vivirlo no solamente pensando en nosotros y en satisfacer nuestros propios deseos castidad hermanos es sinónimo de pureza de templanza en donde se logra el dominio y el ingeniero de sonido es como un ingeniero de sonido aquí en el canal tenemos un ingeniero de sonido verdad hoy estamos con con yosimar creo y el ingeniero de sonido tiene una consola y desde su consola puede controlar pues si es una cuestión musical pues todos los instrumentos que hayan y también los micrófonos para que las voces y los instrumentos puedan salir en un sonido agradable al que lo esté escuchando quién tiene el control el que está en la consola él es el que tiene el control así debe de ser o es el fruto de la castidad en nuestra vida es un fruto que nos permite tener a nosotros el control el dominio propio ser casto o casta es lograr que toda nuestra persona toda nuestra inteligencia toda nuestra voluntad nuestros afectos nuestro cuerpo estén dominados por nosotros mismos es lograr ser dueños de nosotros es conocer nuestro cuerpo es conocer nuestros sentimientos nuestras tendencias conocer cuáles son las capacidades que nosotros tenemos de pensar de amar y de decidir de una manera responsable de todo nuestro actuar la castidad hermanos en ningún momento la podemos tomar como opresión más bien la castidad es sinónimo para mí de libertad una libertad que sólo se puede vivir desde la gracia del espíritu santo una persona con este fruto con esta virtud de la castidad no expresa de sus deseos es una persona realmente libre de tomar las mejores decisiones para su vida y escúcheme bien hermano las mejores decisiones de su vida sin atentar sin atentar contra ella evitándose que puedan haber lesiones para esta vida una una persona casta también hermanos no tolera la doble vida sólo sabe ir por una sola vía es un llamado a vivir de una manera manera moderada y equilibrada nuestra conducta hermano es tener el control propio en el pensamiento en nuestros enojos en nuestras maneras de hablar y de actuar todo esto es fruto del espíritu santo que se refleja en nuestras vidas con ello lo que estamos diciendo realmente hermanos es que nuestra vida quien la gobierna completamente es dios la castidad por otra parte no es solamente para los sacerdotes para las religiosas para las vírgenes consagradas la castidad es para todos para jóvenes y para adultos un matrimonio puede vivir su castidad desde su matrimonio siendo en todo momento fiel a su pareja haciendo a un lado voluntariamente 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 toda atracción fuera de su matrimonio con otra persona diferente a su cónyuge el joven puede ser casto desde su noviazgo desde su soltería y estando en la castidad el joven puede llegar a tener un éxito en su matrimonio si la castidad nos habla de integridad de dominio propio también nos habla de fidelidad hermano y escúcheme bien de fidelidad fidelidad a quien fidelidad a nosotros mismos fidelidad a los demás sobre todo fidelidad a dios san pablo en muchas ocasiones hace llamados de atención invitando a vivir una vida en castidad una vida fiel al señor nos dice su palabra en romanos 13 13 14 comportémonos con decencia como se hace de día nada de banquetes y borracheras nada de prostitución y vicios nada de pleitos y envidias más bien revístanse del señor jesucristo y no se dejen arrastrar por la carne para satisfacer sus deseos palabra de dios te alabamos señor cómo vivir una vida en castidad hermano qué es lo que necesitamos para vivir una vida con el fruto de la castidad en primer lugar necesitamos conocernos conocernos nosotros mismos nuestra virtud de nuestros defectos nuestras tendencias en segundo lugar aceptarnos el aceptarnos como somos nos ayuda nos va a ayudar aceptando las cosas buenas como aceptando aquellas cosas que no son tan buenas la tercera importante superarnos porque no basta únicamente con quedarnos en conocernos y en aceptarnos necesitamos buscar solucionar aquellas cosas que no están bien en nuestra vida y fortalecer nuestras virtudes fortalecer lo que sí funciona bien en tercer lugar perdón en cuarto lugar la obediencia vivir en obediencia en dios es fundamental para poderle ser fiel para poder ser fiel a dios a los demás y también a nosotros mismos la obediencia la escucha atenta a lo que dios tiene que decirnos qué es lo que tenemos que hacer hacia dónde tenemos que ir en dónde debemos de parar y por último hermanos lo que tenemos que decirnos lo mejor y lo más importante la oración porque por nuestras propias fuerzas nada podemos hacer solo dios nos puede ayudar en esta tarea que déjenme decirle no es para un momento es una tarea para toda la vida es una lucha diaria es una lucha para toda la vida hasta que lleguemos a la presencia del señor pidamos hermanos al señor que nos permita estar junto a él porque sólo en él podemos dar frutos y frutos en abundancia necesitamos estar cerca de él para que así como dice el salmo 1 en el versículo 3 el que está cerca de él es como un árbol plantado junto al río que da fruto a su tiempo y tiene su follaje siempre verde y escucha hermano todo lo que hace le resulta así que les invito a que podamos cerrar los ojos y en un momento de oración decirle al espíritu santo que necesitamos depender completamente de él que nos regale este fruto de la castidad para poder tener sobre cada uno de nosotros dominio el control de nuestras acciones y de nuestros deseos dios espíritu santo bendito y alabado sea señor por tu palabra bendito y alabado sea por este momento queremos pedir que tu gracia y tu amor señor se quede con cada uno de nosotros que podamos disfrutar de este fruto y de esta virtud de la castidad que podamos señor en ti tener el control de nuestras vidas de nuestros deseos para que esto nos pueda llevar a serte fiel en todo momento y es que solo con el espíritu santo podemos vencer esos arranques esos impulsos verdad que pueden llegar a ser nocivos o negativos para nuestra vida y tal como lo hemos escuchado hermanos hay que seguir hay que perseverar y dejar que el espíritu santo nos ayude a tomar las mejores decisiones desde que estamos muy pequeños hasta que llegamos ser adultos para que ese triunfo lo saboremos ese fruto lo saboremos con cristo y con el espíritu santo así que hemos comenzado esta semana hablando de esa importancia dejarnos guiar y dejarnos y permitirnos cosechar un fruto que nos haga triunfar de esta forma ahora mis hermanos nos despedimos de ustedes fue un gran placer para nosotros estar compartiendo esta palabra viva y este gran momento en meditación no me quiero ir sin recordarles que pueden ver la repetición de esta transmisión a través del canal de youtube de su yapa medios al igual que su página de facebook ahora solo nos queda darle gracias a nuestra madre quien siempre está de nuestro lado quien siempre está ahí intercediendo por cada uno de nosotros nuestra guerrera nuestra hermosa maría y vamos a decir todos juntos mis hermanos dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén verti un placer en haberla visto y pues nos veremos hasta la próxima oportunidad que el señor le bendiga a usted y le bendiga a todos mis hermanos que han visto esta transmisión hasta la próxima bendiciones para usted hasta la próxima a